Tiene la palabra el deputado de Iglesias. Gracias, Presidenta, por darme la palabra. Tarde, pero llegó. Bueno, disculpen por ser el agua fiestas de siempre, pero tengo una mala noticia. Vamos a votar a favor, desde luego, y nos parece muy bien aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología, pero tengo una mala noticia. Un aumento de presupuesto no es una política de ciencia y tecnología. Un aumento de presupuesto no es una política de ciencia y tecnología, y mucho menos es una política de innovación tecnológica. A mí siempre me llama mucho la atención cómo el oficialismo maneja estas cosas. Siempre hablan de ciencia y tecnología, y la innovación tecnológica no existe. Muchachos, lean el nombre completo del Ministerio para ver que la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio de la innovación tecnológica. Disculpen que me ponga setentista, pero iba a la universidad en esa época, y se decía que la ciencia y la educación tenían que estar al servicio del pueblo y el desarrollo del país. Una ciencia que sirve solamente para sí misma, no es una política de ciencia y tecnología, mucho menos de innovación productiva. Es una política clientelística, simplemente para aumentar los sueldos o los recursos en un determinado sector, muy merecido, en la mayor parte de los casos, de los científicos e investigadores, pero no tiene nada que ver con desarrollar el país. Es muy simple de decirlo. ¿Quiénes son? Una política de innovación productiva implica que haya productividad y competitividad. Y la macroeconomía que ustedes han aplicado desde la época del IAPI hasta ahora ha ido siempre en el sentido contrario. Le ha sacado sistemáticamente a los sectores productivos que invierten y que producen con las tecnologías avanzadas para darle a los menos productivos. Y no hablo solamente del campo, que por supuesto produce en la vanguardia tecnológica del planeta y paga las tasas y los impuestos más altos del planeta. Hablo también de los productores de servicios que durante nuestra gestión llegaron a exportar 6.000 millones de dólares en un solo año. Hablo también de los unicornios que escandalizan al señor Grabois porque valen 100.000 millones de dólares mientras que la YPF en manos del Estado y de la argentinización y de la zaraza firuleta que han armado nacional y popular vale 1.400 millones de dólares. De eso os hablo. Este sesgo antiexportador, porque ¿qué es ser productivo? ¿Cuáles son los que son productivos? Son los que pueden exportar. Porque si yo produzco algo de valor y a un precio de mercado razonable, no vendo solamente en el mercado argentino que es muy chico, exporto. Por definición, los productivos, los competitivos, los avanzados tecnológicamente, son los que exportan. Y ustedes han hecho exactamente lo contrario, por eso son los resultados que han tenido. Hablan mucho de la soberanía y de la dependencia económica, las tres banderas. ¿Qué pasó con las exportaciones durante el período kirchnerista? En 2003 eran el 25% del PBI, en 2015 eran el 10,7% del PBI, menos de la mitad. Las exportaciones durante el gobierno de ustedes cayeron a menos de la mitad. Y las importaciones, gran sorpresa, las importaciones pasaron de 13.851 millones de dólares, cifra del INDEC, en 2003, a 60.203 millones de dólares en el año 2015. Es decir, las importaciones se multiplicaron por 4 y fueron, durante todo el período, entre el 2 y el 14%, superiores a los de los años 90. Otro gobierno peronista, mirá vos. Y eso, si tomamos en cuenta, sin tomar en cuenta los precios, porque los precios de las exportaciones argentinas se duplicaron, así que el número está inflado. Por eso pasaron de un saldo cuando empezaron en el gobierno, tenían 10 puntos positivos en la balanza comercial con respecto al PBI. 10% positivo, terminaron con déficit, se comieron 10 puntos del PBI de exportaciones e importaciones. Y si vamos a las cantidades, las exportaciones aumentaron en todos esos 12 años de inversión y gastos, si es gastos, si es inversión, 4%. Las importaciones aumentaron, se multiplicaron por 3, por 3 en cantidades. ¿Cómo es esto, muchachos? Porque dato mata relato. Durante los 4 años de nuestro gobierno, las exportaciones crecieron, sistemáticamente en los 4 años, en las de su gobierno, bajaron durante los 12 años, sistemáticamente. ¿Cómo es que ustedes hablan de innovación productiva y ciencia y tecnología y nos echan en la cara no sé qué cosa a nosotros? Entonces, lo que estoy diciendo es que la restricción externa de la que tanto hablan es simplemente una manera de poner la culpa afuera, es externa, la culpa la tiene el mundo. La restricción externa es atraso productivo argentino y el atraso productivo argentino lo han provocado y lo siguen provocando ustedes. usted puede ir redondeando? Sí, voy redondeando, le dio 2 o 3 minutos a todo el mundo, así que apenas puedo, termino. El atraso productivo es una política macroeconómica que han tenido ustedes permanentemente y que siguen teniendo. por eso se van las empresas más avanzadas y competitivas, por eso se van nuestros profesionales jóvenes más valiosos y no se van por la pandemia porque no es que se van al planeta Marte donde no hay pandemia, se van a otros países donde hay pandemia pero hay gobiernos con políticas racionales y no con políticas macroeconómicas que destruyen la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Así que le deseo al Ministro una buena tarea. Nosotros hemos hecho nuestra parte apoyando el aumento del presupuesto. Espero que lo ayuden un poco las políticas macroeconómicas de este gobierno porque hasta ahora han ido exactamente en el sentido contrario. Gracias, señora Presidenta.